Respaldo del movimiento indígena. Según Delia Caguana, presidenta de la Confederación de Organizaciones y Movimientos Indígenas de Chimborazo, Comich, las bases del movimiento indígena no apoyan la convocatoria a un levantamiento por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye. La dirigente indígena afirmó que las bases del movimiento reconocen un cambio en el país, sobre todo en temas de vialidad, salud y educación. Por esto, 22 de las 33 organizaciones de la Conaye en su provincia decidieron no participar en el levantamiento y paro nacional. Complementariamente, están socializando a las comunidades sobre el llamado del gobierno al diálogo nacional por la equidad y justicia social.